Campo Abierto, con el auspicio de Honda, The Power of Dreams. Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Campo Abierto, Noticias. Campo Abierto, Noticias. Estamos a esta nueva edición de Campo Abierto, Noticias, el informativo Silva Agropecuario de Chile. Era un día especial, ¿cierto? Celebramos Navidad. La terminal marítima de Gloucester, en Filadelfia, celebró la primera llegada de fruta fresca chilena con la descarga del Baltic Jasmine, la embarcación que trasladó cerca de 2.500 toneladas de uvas, ciruelas, nectarines y otros productos, llegó justo a tiempo para Navidad. El Baltic Jasmine es parte de la flota que posee y es administrada por Baltic Shipping. Ricardo Barkhan, gerente general de la empresa, afirmó que se sienten orgullosos de continuar el servicio del puerto de Filadelfia. Además, agregó que la flota está orientada a la distribución especializada de frutas y productos alimenticios en todo el mundo y se sienten listos para la temporada. Por su parte, Eric Holt, de Holt Logistics Corporation, aseguró que la temporada de frutas 2018-2019 promete ser buena y esto significa un mayor acceso de los consumidores a muchos productos frescos y saludables de sus socios en todo el mundo. Este es el caso de los superalimentos que, gracias a las condiciones fitosanitarias chilenas, llegan cada mes cumpliendo con importantes categorías nutricionales. A su vez, el American Journal Information dijo que estas llegadas semanales se extenderán hasta abril del próximo año, donde se dará paso al cambio de temporada y además será el inicio de la exportación de fruta de invierno. Destacando a Santa Bárbara como la comuna elaboradora de Miel en el Bio Bio, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunció la firma de un convenio con el gobierno de China para exportar los subproductos avícolas a ese país. El anuncio se dio en la cita que reunió a las autoridades para dar inicio a la temporada de inspección fitosanitaria de fruta que se extenderá hasta el próximo año en Cabrero. Según dijo el secretario de Estado, tras el pacto con el Ministerio de Aduanas de China, se abrirán las puertas para exportar todas las variantes de una colmena que puede llegar a ser 22 productos diferentes, lo que abre posibilidades de negocios a los apicultores. Esto también se le suma al intendente Jorge Ulloa, quien afirma que antes de terminar enero, el Ceremia de Agricultura de la zona, Francisco Lago, convocaría una mesa apícola en la región del Bio Bio, lo que representará un importante avance para este sector productivo. Además, Ulloa se refirió a la temporada de fiscalización de frutas, la que se extenderá durante varios meses, dada la relación directa con el volumen que se está exportando hoy en Chile. Solo durante el periodo anterior se fiscalizaron 2.666.000 cajas de frutas, en su mayoría manzanas y arándanos. Bueno, por estos días la locura de las compras no solo está en los regalos de Navidad, sino también en la cena, y un favorito para realizar esta tradicional actividad es el pavo. Según datos entregados por la empresa AgroSuper, el volumen de venta de pechugas y pavos enteros aumenta un 889% entre noviembre y diciembre. Esto equivale a 131.000 unidades del AVE, cuyo proceso total de crianza y engorda toma entre 90 a 92 días. La penetración del pavo en los hogares durante Navidad aumenta un 10% respecto de un mes normal. Esto quiere decir que cerca del 1,5 millones de personas consumen pavo para la fecha, y el resto del año no lo hacen. Los supermercados son los que concentran el 83% de las ventas del producto, y el precio se ubica entre los 10.500 pesos, para una unidad de 4,5 kilos, hasta los 21.000 pesos, la unidad de 7 kilos, que alcanza para 20 a 25 personas, por lo que, dividiendo el consumo, cada porción tendría un costo aproximado de 850 pesos por comensal. Bueno, vamos a complementar esta información, para eso tomamos contacto entonces con Francisco Cox, gerente general de la Asociación Chilena de la Carne. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido, gracias por conversar con nosotros. Buenos días, que estén muy bien ustedes, felicidades en esta fiesta. Sí, pues lo primero es lo primero, así que muchas felicidades. Además, Francisco, estamos en una época, fin de año, en que se consume muchísima carne en nuestro país. A modo de dato, ¿cuál es la carne que más se consume, la que más prefiere el público? En esta época, bueno, el consumo en esta época aumenta, bueno, es todo el mes, y aumenta aproximadamente un 20% del volumen, en volumen, no preso. En preso no hay grandes variaciones, básicamente porque hay ofertas y está el comercio preparado para esto. El tipo de carne que se consume, básicamente son las carnes de asado, y bueno, y carnes finas también, como el filete, tiene bastante demanda en esta época, porque son comidas de empresas, comidas de final de año, graduaciones, incluso aumento de las fiestas de matrimonio. Bueno, a mí me gusta hacer asado de filete, en realidad a mucha gente dice, vos estás loco, me dice, pero ¿por qué, digo yo, si se puede hacer asado o cualquier cosa? Además que el filete no queda nada, que no se coma, no tiene nada de grasa. En fin, sobre gusto hay mucho escrito, pero la gente lee poco. Cuéntanos un poquito lo que es Achik. Achik, bueno, es una acción gremial que tiene bastante años, del año 1996, ya que reúne a comerciantes, industriales, importadores, básicamente distribuidores y carneserías. Es una acción que se preocupa básicamente de tener buenos contactos con los sectores empresariales y con el sector público, justamente para ver todas las normativas y cooperar en eso. Tiene representación de varios afiliados, pero grandes son carneserías, distribuidores, elaboradores y importadores. Ahora, Francisco, obviamente ya lo conversamos, en esta fecha del año se produce un aumento considerable en el consumo, y aparece también lo que es el comercio informal. ¿Tiene alguna relación o el comercio informal opera durante todo el año? El comercio informal de carne, estamos hablando de carne vacuna o ave, cerdo, la verdad que es muy menor, salvo algunos casos que pueden ser robos, pero yo creo que el público está bastante consciente porque hay un riesgo asociado con el manejo de carne ilegal, que no cuidan las cadenas de frío, que el industrial, el comerciante, el carnicero, los supermercados lo manejan bastante bien. Es decir, la carne es un producto perecible y cualquier variación en temperatura, la persona que lo compra está poniendo en riesgo su familia y la delma, obviamente. Entonces, lo ilegal, la verdad que no es un punto grande, como diría, no es una preocupación mayor. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a los consumidores? Gente que a lo mejor está pensando en comprar carne en mercado informal, ojalá que no lo hagan, pero ¿cómo detectar si esta carne viene en mal estado? El producto está en malas condiciones o cercana a perder sus condiciones para ser aptos para el consumo, hay que fijarse en el olor de ella, yo creo que cualquiera puede detectar un mal olor en la carne, obviamente la carne al vacío, que se está comercializando bastante hace varios años, hay que abrirla, dejar que respire el músculo y el producto, porque obviamente el mismo vacío provoca un olor a ácido láctico, que puede decir al primer momento que está un olor dulzón, pero no desalable. Lo deja media hora y está perfecto. Básicamente eso, el olor y los jugos de color verdoso también tienen que ver en el tema del estado de la carne. Bueno, finalmente Francisco, sabemos que hay potencias latinoamericanas que son importantes, como el caso de Argentina, la carne argentina siempre ha sido muy bien cotizada, será por los campos que tienen, por los pastos que consumen, en fin, y la cantidad de ganado. ¿Cómo ves tú a Chile en el contexto latinoamericano en cuanto a su producción de carne? Bueno, Chile, comparado con los países vecinos y países netamente ganaderos, es decir que que producen volúmenes grandes como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay mismo, Chile no está en el mismo nivel de producción. Obviamente tiene otras condiciones climáticas, otros niveles de sus terrenos, por lo tanto no es comparable en la parte de costos de producción, ni volúmenes de producción. En este momento si comparamos el 50% de lo que se consume en el país, están importados. Y ha ido creciendo. El gran proveedor en este año básicamente está terminando en Brasil, básicamente por el nivel de precios, pero antes era Paraguay, Paraguay ha bajado un poco en Brasil. Ya, ok. Perfecto, Francisco, queremos agradecerte que hayas conversado con nosotros. Bueno, muchas felicidades y también a todos quienes consuman carne, que yo me imagino que van a ser muchos. a sus buenos asados. Sí, que se acuerdan de ver bien de la cadena al frío, de no perder eso es lo fundamental. Y obviamente aseguran a su familia y un buen pasaje. Obvio, y además que compren en lugares autorizados. Hay que mandar siempre los chilenos con la pijería, que al final lo barato sale caro y a veces muy caro. Así que te agradecemos muchísimo. La mayor parte de la carne se consume, se compra en el supermercado y en carnicería grande, entonces son todos. Exacto. Tienen un cuidado más, superen todos sus productos. Están garantizadas. Muchas gracias, Francisco, felicidad. Y bueno, vamos a estar en contacto para ver cómo sigue la industria de la carne. Y cuando deseen, y muchas felicidades a todos ustedes y a todo el grupo de la televisión ahí. Gracias. Y a todos los televidentes de ustedes. Ok, muchas gracias, Francisco. Ahí está el gerente general de la Asociación Chilena de la Carne Achic, conversando con nosotros sobre el consumo, sobre todo en estos días, de la carne. Bueno, vamos a continuar con otras informaciones. Una cata de espumantes, destilados y vinagres realizados con cepas locales fue la que tuvo lugar en el Valle del Itata. La actividad se realizó en el marco del proyecto de zonificación de esta localidad que fue financiada por la Fundación para la Innovación Agraria con el apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Un particular espumante blanco, dos destilados a partir de cepa baíz y dos vinagres orientados al mercado gourmet, fueron presentados en la sociedad por investigadores de línea Aquilamapu en el marco de la ejecución del proyecto, elaboración de nuevos productos viníferos a través de la estratificación de calidad de uvas mediante la zonificación de áreas productivas del Valle del Itata. Estos nuevos productos tienen la particularidad de ser generados con uvas viníferas asociadas a esta localidad, lo que genera el carácter particular de la zona vitivinícola de la región del Ñuble. El primer producto presentado por un espumante fue producido con uvas de la variedad Chacelas, con 12,5 grados de alcohol. Se caracteriza por su frescor, acidez equilibrada, color amarillo claro, además de resaltar por sus aromas cítricos y las frutas tropicales que lo hacen ser un espumante único. Cabe señalar que la existencia de la variedad Chacelas se concentra en la zona centro-sur de Chile. En este ámbito, la enóloga del INEA, Irina Díaz, destacó que los espumantes son el único vino que aumenta su consumo, por lo que este producto es una alternativa para desarrollar la vitivinicultura del Valle del Itata. Los otros productos presentados fueron dos destilados generados con un uva país y doble destilación para purificar el alcohol obtenido. En ambos resaltan el color transparente y las notas a frutas rojas, derris y mezcal, así como una alta persistencia en boca, aunque uno de ellos es más complejo en los aromas. Vamos a otros temas. En la Universidad de Washington están desarrollando un innovador proyecto que articula la nanotecnología con la apicultura. Vamos a saber de qué se trata todo esto. Le preguntamos, como siempre, a Paola Falcone. ¿Cómo están, amigos de Campo Abierto Noticias? Les tengo este importante mensaje. Siente la fuerza de la nueva onda Ridgeline, mucho más que una camioneta. Conócela tú también e ingresa al sitio www.onda.cl. Les quiero contar que ingenieros de la Universidad de Washington crearon un artefacto lo suficientemente pequeño como para montar sobre abejorros, con el que ahora agricultores podrán recopilar datos sobre sus campos y cultivos. El dispositivo con el que fueron equipados los abejorros permite medir la temperatura, la humedad o las plantaciones por las que sobrevuelan, mediciones que anteriormente se realizaban con drones. Sin embargo, estos necesitan tanta potencia para volar que no podían llegar muy lejos, dada su capacidad de batería. Debido a que los abejorros pueden volar solos y en ahorro energético es suficiente para requerir una pequeña batería recargable, la que puede durar hasta 7 horas de vuelo y que más tarde se carga mientras las abejas están en su colmena por la noche. Por eso la batería que alimenta la mochila pesa unos 70 milígramos y el resto de los sensores y el sistema de localización para rastrear su posición de los abejorros, unos 30. Actualmente las mochilas solo pueden almacenar unos 30 kilobytes de datos y cargarlos solo cuando las abejas regresan a su colmena. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más informaciones acá en Campo Abierto Noticias. k HONDA BEATLINE GRANDE EN CUALQUER TERRITORIO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver los detalles que nos trae Deutsche Welle. Casi 22 toneladas de peces muertos. Es la cantidad que las autoridades brasileñas han removido hasta ahora de la emblemática laguna Rodrigo de Freitas, situada entre el icónico barrio de Ipanema y la montaña del Corcovado en Río de Janeiro. Es impresionante. Vengo a trotar en las mañanas y hoy me sorprendió ver tantos pájaros y peces y me ha enterado de que el problema es el calor. Estaba hablando que era cuestión del calor. No sería suficiente frente a la nueva realidad climática. Tenemos que reaccionar. Los peces serán removidos, pero el problema continúa. De acuerdo con las autoridades municipales, las elevadas temperaturas propician el crecimiento acelerado de microalgas que reducen el oxígeno en el agua a niveles críticos para la preservación de la vida acuática. Vamos a revisar los indicadores económicos para este día, para esta jornada. Luego hacemos la pausa y estamos de regreso. ¡Gracias! Nuestro negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y vecino operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con un nuevo capital. Onda Bitline. Grande en cualquier territorio. Bitline. Grande en cualquier territorio. Información en agrovitra.com. Bitra, al servicio de la agricultura. Epson, la marca de mayor confianza en impresión, ha cambiado la manera en que el mundo imprime. Convirtiéndose en el número uno en impresión sin cartuchos. Una amplia familia de impresoras de tanque de tinta. 15 millones nos prefieren. Epson EcoTank. Epson, exceed your vision. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalán, en el corazón de los chilenos, productos hechos por chilenos. Un bus chileno que se dirigía a Mendoza desbarrancó a cuatro kilómetros de la localidad de Uspallata. Hasta el momento se registran tres fallecidos, entre ellos dos menores de edad y una mujer. El hecho se registró durante la mañana del domingo, mientras la máquina de la empresa Ahumada transitaba por la ruta 7 con dirección a Mendoza, según reporta el medio trasandino El Sol. Hasta el lugar llegó personal de emergencias y un helicóptero para trasladar a los afectados. Hasta los hospitales de Uspallata y Mendoza, hay 18 personas con lesiones leves, además de heridos en estado crítico. En esta última ciudad se atendió a un menor en el hospital Noti y otros ocho en el hospital central y Lago Mayor, mientras que el resto corresponde a pacientes sin riesgo, según informó Carabineros. El chofer quedó en buen estado de salud, por lo que prestó declaración para aclarar las causas del accidente, que aún son materia de investigación. De acuerdo al medio trasandino, la principal tesis apunta a que el chofer se habría quedado dormido. Y otra tragedia, más de 220 personas murieron y cientos resultaron heridas en un tsunami provocado por una erupción volcánica que golpeó playas turísticas y zonas costeras en torno al estrecho de La Sonda, en Indonesia. Cientos de edificios resultaron dañados por la ola que golpeó playas del sur de la isla de Sumatra y del extremo occidental de Java, alrededor de las 21 a 30 horas locales del día sábado. La ola se generó tras la erupción del volcán considerado el hijo del legendario Krakatoa, el Anak Krakatoa, según el portavoz de la agencia Indonesia. No obstante, las autoridades aseguraron en un primer momento que no era un tsunami, sino un aumento de la marea y pidieron a la población que no entrara en pánico. Hasta el momento, la catástrofe natural ha cobrado la vida de 222 personas, además de 843 que están heridas y 28 desaparecidas. En este contexto, se anunció que los socorristas seguirán buscando a los supervivientes entre los escombros. En los registros del momento exacto de la tragedia, un dramático video que circula por las redes sociales muestra cómo una ola gigantesca se abate sobre un espacio de un resort al exterior... ...donde se realizaba un concierto con alta afluencia de público. Bueno, y con estas informaciones no muy buenas, en realidad, estamos concluyendo la presente edición de Campo Abierto Noticias. El informativo Silva Agropecuario de Chile los esperamos, usted sabe, de lunes a viernes en nuestros 5 horarios, a contar de las 7 de la mañana. Muchas gracias por su sintonía, será, si Dios quiere, hasta una próxima edición. Campo Abierto Noticias